Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 El deslave en el macizo de Peñas Blancas ocurrió la noche del miércoles, tras las fuertes lluvias provocadas por el paso del potente huracán Guiota sobre Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Y tras la reunión entre diferentes mandatarios centroamericanos en el SICA, se está llamando a la unidad de los pueblos del Istmo, esto para enfrentar en conjunto los estragos provocados por desastres naturales. Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzano. El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, se reunieron virtualmente para hablar sobre la hoja de ruta para la reconstrucción de Centroamérica después de los daños causados por el paso de los huracanes Iota y Eta. Según información proporcionada por el Sistema de la Integración Centroamericana, las afectaciones en Centroamérica por Eta ascienden a más de 3 millones de personas afectadas. Con similares proporciones, Iota también ha causado considerables impactos en la región, especialmente en los países de Honduras, Guatemala y Nicaragua. En la misiva expresada por el SICA, estos eventos climatológicos han alertado al Istmo a la necesidad urgente de profundizar la articulación, la coordinación y la cooperación de todos los sectores y de la comunidad internacional. El presidente Juan Orlando Hernández hizo un llamado a la unidad y a apostarle a la recuperación económica después de los graves daños y pérdidas que han dejado las tormentas tropicales en las naciones más afectadas por los fenómenos climáticos y a buscar el apoyo de la comunidad internacional. Los funcionarios reiteraron el llamado a la comunidad internacional para profundizar las muestras de solidaridad y de cooperación, al mismo tiempo que reconocieron el apoyo brindado por la crisis sanitaria por el coronavirus. Y es que además de enfrentar estos escenarios, la región también está sufriendo los efectos del COVID-19, que ya suma más de medio millón de casos confirmados. El secretario general Cerezo afirmó por su parte que la región es altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, que hoy vive la emergencia por Iota, las consecuencias de ETA y además los impactos del COVID-19. Además, añadieron que los desastres no son naturales y tampoco conocen fronteras, y hoy más que nunca los pueblos deben de estar unidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Productoras de León y Chinandega, al occidente de nuestro país, aseguran que no tendrán ingresos debido a las afectaciones que tuvieron sus cultivos debido al paso del huracán ETA y Iota. María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, afirma que producto de las lluvias que dejaron los dos huracanes, las mujeres productoras de León y Chinandega registran 5 millones de córdobas en pérdidas de sus cultivos. Las pérdidas han sido muy fuertes, ya nosotras teníamos datos preliminares con el huracán ETA y con el Iota, pues las pérdidas andan alrededor de entre el 80 y 90% de la producción que esperaban las mujeres. Entonces, estamos hablando que en León, que es donde se cultiva mayormente frijol rojo y frijol blanco, hay una pérdida de 54 manzanas de frijol rojo y 52 manzanas y media de frijol blanco. Tenemos 38 manzanas de ajonjolí perdidas, 10 manzanas de ayote y 4 de melón. Y tenemos también que hay pérdidas de maíz, entre las dos comunidades andan alrededor de 60 manzanas de maíz. Fernández agrega que ante esta situación las pequeñas productoras no tendrán ingreso en los últimos meses. Y además de eso, como se han perdido 191 parcelas agroecológicas que están negadas, que están saturadas, que se ha caído todo lo que tenían ahí los rubros sembrados, que principalmente eran hortalizas. Entonces, no van a tener de dónde, pues ni para alimentarse a la familia, ni para vender en el mercado para tener ingreso y comprar otras cosas. ¿Y las mujeres trabajaban con préstamos? No, no, las mujeres trabajan, sí trabajan con préstamos, pero de sus cooperativas. Es decir, las cooperativas tienen pequeños fondos revolventes que le prestan a las mujeres para diferentes actividades, para actividades productivas, pero también para actividades de comercio. Porque hay algunas que son productoras, agricultoras, pues que son agricultoras, pero también comercian, le compran a otras socias lo que producen y entonces van al mercado a vender. Entonces, la situación es grave, es preocupante, pero además de eso, se cayeron otros tipos de árboles o de rubros que también les generan ingresos, como las papayas, que se cayeron totalmente de cuajo y ya estaban con papaya. Se perdieron los pipianes, se perdieron los ayotes, se perdió arroz y se perdieron todas las hortalizas que están en las parcelas. Estamos hablando de 191 parcelas agroecológicas entre León y Chinandega, que va a crear problemas alimenticios en los próximos meses. Noticias 12, Darlene Tellez. Tras el duro impacto de fenómenos naturales en el territorio nicaragüense, las autoridades del Ministerio de Transporte deben revisar de forma preventiva los puentes y también las carreteras que pueden haber tenido o que registran daños tras el paso de estos potentes huracanes. Veamos. Tras el duro impacto de los fenómenos Iota y Ieta, es necesario hacer una revisión preventiva de los puentes y carreteras del país, sugiere el empresario José Dolores Blandino. Los puentes se deben de diseñar arriba del nivel de agua de riesgo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si los ríos tienen unas crecidas de equinivel, 10 metros, pues hay que diseñar los puentes a 12 metros, por lo menos 2 metros más del nivel más alto de la agua. Por supuesto que esto conlleva un costo adicional, pero es lo correcto. Es lo que te ayudaría que en el futuro no tengas que hacer tantas reparaciones. En el caso de la carretera, es algo similar. La cantidad de agua afecta el pavimento. Las aguas muchas veces rojas en lugares que vos ignorabas, que ahí era el tránsito de algunas corrientes. Y entonces socavan la base y sus bases de forma tal que se va toda la superestructura de carretera, que te queda un gran hoyo. Y en la medida que están pasando las corrientes, te están socavando. Y por supuesto, pues eso lo que hay que hacer es no repararla, sino meter alcantarillas para que un futuro que suceda en estas desgracias, pues por lo menos tenga un desagüe. Y no volver a gastar y a impedir el tráfico a mucha gente. Indica que una de las malas prácticas que actualmente se realizan son obras provisionales a las cuales no se les da seguimiento. Los mantenimientos hay que darlos y unos mantenimientos serios. En el caso de las estructuras metálicas, es recomendable hacer un sandblasting y hacer el póxico y estas cosas para darle una vida útil por lo menos de cinco años más. Tuve la experiencia de trabajar en el puente de Mulukukú, que ese puente estaba por colapsar y lo logramos rescatar. Su puente era provisional, un rescate para dos años, pero ya ahorita creo que llevamos cuatro años. Así que así es como funciona esto. Entonces no se ha cambiado y más adelante había otro puente. Además del Mulukukú, estaba el puente Tadasna, que es uno que va buscando Siuna, que estaba en las mismas condiciones. Son puentes que pueden colapsar en cualquier momento y son de grandes peraltas. Bueno, supuestamente la cooperación japonesa iba a hacer esa donación de puente. Algo ha pasado que no se han hecho, ¿verdad? Es importante darle el mantenimiento a todos los puentes, porque si vos haces un preventivo, evitas un gasto mayor. Marcos Medina, Noticias 12. Y algunas poblaciones donde se trabajan algunas explotaciones mineras aseguran que esta actividad ha venido a afectar sus territorios. Y principalmente en este contexto donde los suelos se encuentran saturados de agua. Veamos. En Peralta de Nueva Segovia y miembro del movimiento ambientalista frente a la minería industrial, afirma que la minería ha afectado grandemente a la población que vive en los lugares donde se extrae el oro. Y estos corren más el riesgo en las épocas de lluvia, ya que el suelo se vuelve más vulnerable. Esto quedó demostrado ante el reciente huracán Iota, que dejó afectaciones en la Segovia. Vimos en el departamento de la Segovia, es un poco lamentable, porque vemos que estamos expuestos a proyectos mineros, que eso nos hace ser más vulnerables a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, que vivimos en el territorio de la Segovia. Y vemos que también afectó a la comunidad de San Albino, donde está la minería ahorita. Y fue algo que golpeó mucho a las familias, porque se les inundaron sus viviendas. Asimismo, este movimiento denunció que los pobladores de Santo Domingo Chontales están preocupados por el trabajo de la minería en la localidad. Estas personas están haciendo una explotación a cielo abierto y están dañándonos profundamente. ¿De qué manera? Con el polvo que es insoportable en nuestras casas, tenemos que vivir limpiando hasta cinco veces al día, porque la cantidad que emana de polvo cuando está la maquinaria pesada, arrancando ese material, esa tierra, esa remoción de tierra, es un polvo que no se soporta. Y luego de eso, el ruido insoportable. Guíamos a las autoridades municipales de Santo Domingo que se nos aclarara si ellos habían avalado para que este tajo se ampliara, a lo que las autoridades municipales dijeron de que no. ¿Cómo sabemos que se están ampliando? Bueno, porque las personas que vivimos ahí estamos percibiendo el daño directamente, día con día. Entonces, escuchamos más polvo, sentimos más polvo, escuchamos más ruido y vemos la maquinaria en frente de nuestras viviendas. Seis años de resistencia, seis años de estar en esta lucha defendiendo nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable. Estas personas han cambiado nuestro modo vivéndum porque ya no tenemos tranquilidad ni para dormir. Porque no solamente están explotando el tajo jabalí antena de manera superficial, a cielo abierto, sino que también tenemos que lidiar con las detonaciones que se hacen dos veces al día de las minas subterráneas jabalí oeste que también están muy próximas a nuestras viviendas. Actualmente estamos en resistencia, 18 viviendas y 25 familias. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Y en otras informaciones, la cooperación alemana destinó fondos y recursos económicos para las poblaciones damnificadas tras el paso del huracán Iota sobre el territorio nicaragüense. Veamos. El gobierno de Alemania ha triplicado la ayuda humanitaria para damnificados de la costa caribe norte de Nicaragua, afectados por el huracán Iota, confirmó a Noticias 12 el embajador de esa nación en nuestro país. El gobierno de Alemania ha disponibilizado un apoyo para el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas para atender las necesidades de las poblaciones más afectadas en la región. Se trata primero de una primera parte en un millón de euros que ayer fue aumentado con otros dos millones. Entonces, ahora son tres millones. El primer millón fue para los países Nicaragua, Honduras, Cuba y Guatemala. Y cuatrocientos mil del millón solamente para Nicaragua. Ahora, del segundo millón también es para atender a las víctimas más afectadas, también a través del PMA de las Naciones Unidas. El diplomático explica que este aporte de su gobierno es parte de los lazos de hermandad entre su país y el nuestro. Además, se mostró impactado por las necesidades que atraviesan actualmente las poblaciones golpeadas por los desastres naturales. La ayuda humanitaria siempre se dirige a los más necesitados. En este caso, son los pueblos en la región y los nicaragüenses en la región del Caribe. Y, por supuesto, como nosotros tenemos una amistad de muchos años o décadas, es claro que nunca olvidaríamos a nuestros hermanos nicaragüenses. Lamentablemente, todavía no he podido viajar a la región, pero nosotros hemos recibido en la cancillería en Alemania las informaciones de las Naciones Unidas para la respuesta a la emergencia y que especifica ya las necesidades. Yo, sin embargo, espero que en el próximo futuro pueda viajar también a la región para ver cómo exactamente son las necesidades y cómo están siendo atendidas por las Naciones Unidas que están recibiendo nuestros fondos. Estamos a la disposición también en el futuro. Dependiendo de las necesidades, siempre estamos para apoyar al pueblo, cooperar con el pueblo de Nicaragua. Yo tengo que decir que a mí personalmente ha mucho afectado cuando he visto las imágenes de las destrucciones, de las pierdas de vida, de las pierdas de viviendas y todo eso. Esto me ha tocado también personalmente. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones y hablando de cooperación, el Fondo Monetario Internacional a través de su Consejo Directivo ha aprobado hoy un financiamiento para el gobierno de Nicaragua. Esto en materia de asistencia financiera de emergencia por un monto total de aproximadamente 185,32 millones de dólares para ayudar a nuestro país a satisfacer las necesidades urgentes de la balanza de pagos derivadas de la pandemia de COVID-19. Esta asistencia proviene de dos instrumentos. La facilidad de crédito rápido, equivalente a 43,33 millones de dólares y también a otro fondo que se sitúa en 67,77 millones de dólares. El FMI describe que la pandemia de COVID-19 se suma a una recesión de dos años en Nicaragua con ingresos considerablemente más bajos y una severa restricción en el financiamiento. La crisis ha agregado tensión al panorama macroeconómico debilitado. Para aliviar el impacto en las personas más vulnerables, las autoridades han tenido que aumentar el gasto público en salud y asistencia social, refiere el FMI. Importante mencionar que las autoridades de Nicaragua, según el Fondo, han tomado acciones importantes para mejorar la transparencia fiscal, especialmente relacionadas con el gasto de COVID-19. El Ministerio de Finanzas ha comenzado a publicar los detalles de todos los gastos relacionados con el COVID-19 y de todos los contratos públicos en su sitio web. Repetimos, el Fondo Monetario Internacional ha aprobado un millonario préstamo al gobierno de Nicaragua, que ayudaría, según el FMI, a abordar las necesidades urgentes de la balanza de pagos y proporcionaría recursos para fortalecer el sistema de salud nicaragüense y apoyar a la población más afectada por la pandemia. Además, una vez que la crisis disminuya, las autoridades tienen la intención de implementar medidas fiscales para garantizar la sostenibilidad de la deuda y reformar estructuralmente para promover un crecimiento inclusivo. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial al regresar. Más informaciones para usted, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información, acá en Noticias 12. La Iglesia Católica está pidiendo que la solidaridad sea demostrada con los damnificados de la costa Caribe Norte de nuestro país. Además, solicita a las autoridades correspondientes no impedir estos gestos de hermandad entre los nicaragüenses. Veamos más detalles con Castalia Zapata. La Iglesia Católica pide que la solidaridad con damnificados tras el paso de dos huracanes se demuestre y no se obstaculice esta labor, dijo Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua. El arzobispo nos ha dicho a todas las parroquias de Managua que este fin de semana hagamos colecta de las dos maneras, económica y de bienes, víveres, lo que se pueda mandar de ayuda. La dificultad pues es que el traslado de los bienes materiales eso sí está más difícil por los ríos y todo, pero igualmente pues si alguien quiere donar, pues se les va a hacer y sobre todo pues va a procurar donaciones económicas para que allá compren materiales y puedan ir reparando pues que se pueda reparar allá de infraestructura. El sentido común dice que en estos desastres no hay distingo de raza ni de color político de nada pues y debemos estar todos unidos con los damnificados y ese es el llamado que nosotros hacemos, pues todos unidos con un nicaragüense, damnificados, verdad, y solidarios y pensamos pues no podemos hacer mucho, pero pensamos también en Honduras, en Guatemala, en Salvador, todos los países afectados, pero sobre todo pues nuestros compatriotas también pues que trabajemos en unidad, ese es el llamado que hacemos, que trabajemos en unidad, este no es momento de divisiones o de propagandas políticas o nada, este es momento de ayudar humanamente a la gente que está necesitada. Monseñor Avilés explica el destino de las donaciones que desde ya se están recopilando en las distintas parroquias. Y las canalizaremos sobre todo a la diócesis de Ciuna que es la que tiene que ver todo el Caribe Norte, Ciuna, Guaspán, toda la zona del río Coco, Puerto Cabeza, Guaspán, que es la de empezar toda la zona de todas las parroquias que están a la orilla del río Coco y otras zonas pues así más al norte, ¿verdad?, del país. Ahora como iglesia no hemos parado, pues hemos estado ayudando. Ya se ha mandado ayuda, por ejemplo, arriba a San Juan del Sur y algunas otras comunidades, digo dos o tres comunidades, se enviaron, me dijeron como 300 o 400 paquetes de ayuda a las familias de esa zona y ahorita vamos a ver si canalizamos alguna ayuda a algunas parroquias de Carazo también. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia Zapata, por tu reporte. Y aunque el gobierno trate de impedir que exista solidaridad entre los nicaragüenses, siempre llegará esta importante ayuda humanitaria a nuestros hermanos damnificados tras el paso del huracán Iota. La situación que atraviesan las personas por fenómenos naturales, la población no debe de ser indiferente y solidarizarse con ellas apoyándolas con donativos, instó el analista Edgar Parrales. No podemos quedar nosotros de ninguna manera indiferentes. Como ciudadanos, como humanos, como cristianos o como fieles de cualquier grupo o creencia religiosa, tenemos el deber de la solidaridad. Porque el amor se demuestra no solamente cuando tenemos respuesta en las acciones de demostración de nuestro amor, sino que se demuestra, y esto es lo más sublime, se demuestra cuando lo podemos ofrecer, lo podemos proyectar, proyectar en el que no tiene capacidad de retribuirnos, porque ese es el amor generoso. Es el amor que tiene la característica de la calidad, la calidad entendida en el verdadero sentido, no como se entiende ahora como limosna, sino la calidad entendida como entrega generosa. Parrales afirma que por la conducta del gobierno mucha ayuda ha sido impedida. Lamentablemente por la miopía, por la torpeza, por la necedad del gobierno, mucha de esa ayuda ha sido bloqueada, ha sido impedida, porque el gobierno quiere hacer aparecer que solo él, el gobierno, es el único que se preocupa de las necesidades del pueblo. O sea, hace propaganda política de la necesidad humana en nuestros conciudadanos. Es una necesidad. Todos tenemos no solamente el deber, sino también el derecho de acudir en ayuda de los demás. El gobierno está haciendo cierto trabajo, es innegable, pero en primer lugar, ni es todo, ni tiene la capacidad de responder a todas las necesidades. El motivo de una emergencia nacional, lo menos que puedo pensar es que ha habido negligencia, ha habido un manejo inapropiado e insuficiente por parte del gobierno para esta situación. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Y nuestros hermanos de la costa caribe aseguran que hasta el momento no han recibido ayuda en cuanto a alimentación ni agua de parte de las autoridades del gobierno. En tanto, la vocera Rosario Murillo aseguró que ya se han enviado los primeros contenedores con este tipo de ayudas. Veamos. El gobierno de Daniel Ortega informó a través de su vocera que se ha continuado con la distribución de alimentos y materiales de construcción en varias zonas afectadas por el fenómeno natural IOTA. Ayer se enviaron 23 rastras, me decía el doctor Guillermo González, 23 rastras con materiales hacia la zona de las minas, particularmente hacia la zona de Princesa Polca, donde estamos atendiendo a todas estas familias que permanecen en albergues hasta ahora. Hemos mandado alimentos con el apoyo del PMA, hemos mandado también planes de hecho y lo que se requiera para el primer nivel de apoyo. Así como también ayer pudimos estar atendiendo, gracias a Dios, siempre damos gracias a Dios porque podemos hacerlo a las familias en Tola, a las 1.500 familias en Tola y luego a otras comunidades donde hemos estado llegando en apoyo y solidaridad con esas familias y esas comunidades. Sin embargo, esta versión es contradicha por pobladores de Puerto Cabezas, según un video difundido por el medio confidencial. Toda la gente de abajo, que mira, tiene hambre, lloran, necesitamos ayuda internacional. ¿Qué está pasando? Este gobierno no está capacitado para esto. Lámina, eso no es comida. Hambre, hambre. Agua, no hay, no hay agua. ¿Qué pasa? Necesitamos que digan a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Es el país que ayuda a la gente. Necesitamos ayuda. ¿Qué les han dicho las autoridades hasta este momento? Nada, nada, hermano, nada, nada. Solo láminas, láminas no es comida. Hambre, hambre, agua, sed de agua tenemos ahorita. Eso es lo que quiero decir. Ok. Hay mucha gente que no tiene que comer. Niños, que lo miras ahí, no tiene agua para beber. Mira ese gatito tan bonito. No tiene agua para beber, ni leche. Es real, no hay, no hay trabajo. Todo desbaratado quedó en la historia. Puerto Cabeza está en crisis. Puerto Cabeza, el pueblo indígena tiene hambre. Eso es lo que quiero decir. Gracias, ¿y no hambre? Ok. Rommel. Marcos Medina, Noticias 12. Y algunos expertos consideran que se debe brindar apoyo psicosocial a las personas afectadas por las inundaciones y las lluvias provocadas por Iota. La psiquiatra Yoconda Cajina afirma que es necesario que haya una atención psicosocial con las personas que sobrevivieron en el deslave del macizo de Peñas Blancas en Matagalpa y afirma que la recuperación será a largo plazo. La recuperación es a largo plazo, pero es carísima. Eso tiene para nosotros un costo tan elevado. No creo que solamente el impacto de lo que les acaba de pasar es lo que en ese momento impide. La socialización, la recuperación de la pérdida no es lo que le acaba de pasar. Eso es algo que uno lo viene acumulando. Ya son muchas cosas y uno llega al convencimiento que soy salado, que todo viene contra mí, que Dios no me quiere, ¿verdad? Vienen también muchas preguntas filosóficas y religiosas. Fíjense que nosotros nos referimos tal vez a los más vulnerables, decimos los niños, decimos los ancianos, pero los niños van a tener, van a formar nuevas neurosis, ¿verdad? Aparte de su miedo, que ya tenían otro nuevo, miedo a los huracanes. En dependencia de cómo el padre, la madre, el adulto pueda controlar su miedo. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Y las pequeñas y medianas empresas se encuentran en apuros debido a las afectaciones económicas que han habido en nuestro país. Castalia Zapata nos cuenta mucho más. La crisis sociopolítica, la pandemia y los desastres naturales han afectado grandemente a las MIPIMES, asegura Roger Arteaga, exdirector de la DGI. Uno de los sectores más afectados por esta triple pandemia que padecemos, la sociopolítica, la del COVID-19 y ahora dos huracanes en dos semanas, es el sector de las MIPIMES. Porque de ellos depende mucho el empleo que se genera a nivel nacional y la mayoría de ellas son del sector de servicios, dentro de los cuales también se encuentra lo del turismo. Y son una de las empresas más importantes en un proceso de reconstrucción, porque son las que más fácil pueden reiniciar operaciones. Arteaga dijo que estas microempresas necesitan asistencia técnica y financiamiento, sin embargo estas políticas están ausentes. La ausencia de un financiamiento oportuno y de una asistencia técnica que le correspondería al gobierno brindarles para poder reactivarlas, está ausente. Aunque han habido financiamiento de organismos multilaterales que han querido canalizarlo a través del sistema bancario, sin embargo no han podido lograrlo debido a que el costo de la transferencia de estos recursos, de estos organismos a las MIPIMES, está siendo un poco alto, lo que hace que el financiamiento se vuelva muy caro. Eso es uno. Y lo otro que habiendo estas crisis, los mercados también se han reducido, lo que no les permite vender con la misma libertad con que lo podían hacer antes de esta triple crisis. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y algunos negocios turísticos aseguran que esperan buenos resultados de lo que ellos consideran la temporada alta en este fin de año. Veamos. Hidalgo de Cantur dio a conocer que ante la falta de turistas extranjeros en esta temporada alta, como es el mes de diciembre, esperan que los turistas nacionales salgan a vacacionar en los diferentes centros turísticos del país. Esa es la expectativa de dicho sector. La expectativa que tenemos nosotros, como siempre, es optimista. Esperamos que el movimiento del turismo local se maneje, porque el internacional obviamente está complicado con la pandemia. Pero lo más importante para nosotros es presentar el servicio, estar atentos y recibir a nuestros clientes y amigos en esta temporada. Nuestra idea y nuestros haremiados manejan, como siempre, el plan de promociones, mantener las reglas de seguridad, manejar todo el equipamiento funcionando, mantener a los empleados protegidos y dar la atención. Y sobre todo, estamos considerando promociones con precios accesibles. La esperanza, y se está trabajando para que se mueva el turismo nacional. Entendemos que este turismo, más que todo, es navideño, pero bueno, trabajamos para que esto se mantenga normal. Hidalgo afirma que la cancelación de vuelos ha afectado dicho rubro. Obviamente, nosotros como Cantura esperamos que el gobierno razone o verifique o compruebe cuáles son las medidas adecuadas que tiene que ponerle a la aerolínea para que puedan venir. Pero, como te decía, ya este es un tubo del gobierno que es el que maneja esas cosas. Pues, ellos sabrán, con el Ministerio de Salud, cuándo se tienen que abrir y cuándo no se tienen que abrir. Porque no es correcto para mí decir que no, que las abran ya. Es que nosotros no tenemos los mecanismos de control para ellos. Y, en el caso específico de los Estados Unidos, está incrementándose el COVID-19. Se incrementa día a día y posiblemente no se pueden abrir las fronteras directamente con los Estados Unidos. Porque ya nos vamos a volver a manifestar nosotros. Entonces, yo creo que son medidas que el gobierno tiene que tomar y a su juicio queda esta escogencia de fecha. Nosotros sí, nos vemos afectados, estamos afectados. Esperamos que el 21 sea mejor. Noticias 12, Darleteyes. Y quienes se encuentran desmotivados son los comerciantes de pólvora, al menos en nuestra ciudad capital. Veamos por qué. Comerciantes de pólvora tienen listos sus puestos de venta. Sin embargo, algunos creen que se verán afectadas por la crisis económica que vive Nicaragua. Ahorita está ralón, porque usted sabe que ha pasado toda esta triplica que ha pasado, la lluvia, cuánta gente que está desbaratada, pues sus casitas y todo, pues está lento, lento. Las expectativas son, ¿cómo le quiero decir? Pues las esperamos bien, pero estábamos alegres porque iba a haber buena cosecha, buen todo. Pero con todo esto iba a haber dinero, pero con todo esto que ha sucedido no es por cosas de la naturaleza, cosas que Dios hace. Y entonces tenemos que, pero la gente perdió, entonces digo yo que se los van a bajar las ventas. Los precios de algunos productos incrementaron este año, dijo uno de los comerciantes. Bueno, de inicio el movimiento estaba lento, pero actualmente ha mejorado. Pese a la situación climática, las compras están normalizándose. De verdad, en cuanto a los precios, lógicamente porque los precios tienen a subir siempre. Los precios del año presente no son comparados a los de los precios anteriores. De hecho, pues esto de los problemas climáticos ha afectado y por ende, pues los productos se han escaseado. Bueno, claro, la gente está viniendo, bueno, no ha afectado lo que es el huracán. Acuérdense que estamos en tiempo de lluvia, pero sí, generalmente en las tardes se pone muy bueno. Los fines de semana, los días más festivos, lo que la gente busca, digamos, para ahorita las fiestas navideñas, lo de la gritería de la Virgen, tenemos horarios súper accesibles porque trabajamos hasta medianoche. Se están tomando en cuenta las medidas ante el COVID y los incendios manifestaron. Bueno, nosotros aquí atendemos a la gente con mascarilla, tenemos alcohol cada vez que atendemos a las personas, les damos la factura, tenemos el alcohol a mano y tenemos agua ahí para que quieran lavarse las manos, también se pueden lavar. Tenemos todas las medidas preventivas, tenemos los tanques, tenemos agua, aquí está con arena, o sea, todo está con sus medidas preventivas. Sí, las medidas las tenemos todos los años, las capacitaciones, los extintores, las señales de no venderle a niños, pequeños, ni a gente tomada de licor, ni a hacer caso de gente que esté fumando. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Hacemos un nuevo corte comercial al regresar más informaciones para usted acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros, tenemos mucha más información para usted. La Organización de Víctimas de Abril rechaza el embargo arbitrario que se ha impuesto contra Nica Visión S.A. Canal 12. Cretel Gómez, integrante de la Organización Víctimas de Abril, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. La Organización de Víctimas de Abril, OVA, agradece a Canal 12 su invaluable labor a la par del pueblo nicaragüense que lucha por la justicia, la libertad y la democracia. Especial agradecimiento hacemos por su apoyo informativo a las familias de presos políticos, muchas de las cuales tienen sus hijos presos todavía injustamente desde el 2018. Desde nuestra organización enviamos a las familias de los propietarios y trabajadores del Canal 12 nuestra solidaridad. Doña Gretel Gómez dijo que dichos embargos son un atentado en contra de la libertad de expresión. Las acciones represivas del gobierno por eliminar su medio de vida es una forma más de querer callar la verdad. Es un atentado a la libertad de expresión que unido a los golpes, amenazas, destrucción de sus equipos de trabajo, utiliza esta dictadura para esconder la verdad. Muchas gracias, Canal 12. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Familiares de presos políticos piden a la comunidad internacional que les ayuden a que sus hijos sean liberados. Veamos. Este viernes el reo político Jaime Navarrete cumple 16 meses de estar en el sistema penitenciario Jorge Navarro, por lo que su progenitora, quien está en el extranjero, pide a la comunidad internacional ejerza presión al gobierno para lograr una Navidad sin presos políticos. Hoy mi hijo Jaime Enrique tiene 16 meses de estar secuestrado por segunda vez. Estoy pendiente de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia por el juicio de casación. Yo le pido a los magistrados que respondan favorablemente porque mi hijo es inocente. Y le pido para todos los presos políticos libertad. Le pido a las organizaciones internacionales que intercedan ante el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo, la libertad de mi hijo Jaime Enrique Navarrete y la de todos los presos políticos. Queremos una Navidad sin presos políticos. Libertad para los presos políticos. En el nombre de Jesús queremos su libertad. Doña Margini Blandón dijo que Jaime Navarrete necesita asistencia médica de manera urgente. Jaime Enrique necesita ser atendido por un médico por las lesiones de su tabique que tiene quebrado de su nariz. Es justo que le den libertad para que mi hijo reciba atención médica. Por favor, pido justicia y su libertad inmediata. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia Zapata, por tu reporte. Las organizaciones feministas reportan 59 crímenes contra mujeres, calificados como femicidios. En tanto, el gobierno solo reconoce al menos 17. Veamos. Los meses más preocupantes fueron mayo y septiembre, donde se registraron 10 mujeres cada mes asesinadas. Y criticó que el Estado solo reconoce 12 femicidios en lo que va de este año. Por la reforma a la ley 779, dijo Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia. Difieren muchísimo con lo que tiene el Estado, que apenas registran 12 femicidios por lo mismo, por las reformas a la ley 779, donde solamente tipifican el femicidio en el ámbito privado, donde se da entre parejas o exparejas, pero no toman en cuenta que la violencia va más allá, va más allá en el ámbito público, como lo han registrado católicos o las organizaciones, como observatorio. Estas disparidades en las estadísticas con el Estado les obstaculiza, les hace tener una actitud pasiva, indiferente, porque creen que todo está normal. Mejía afirma que en lo que va de estos meses hay 69 femicidios, 100 en grado de frustración y más de 85 niños en orfandada. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas por personas de confianza, personas que estuvieron en la intimidad del hogar, de la casa de ellas. Ellos fueron las parejas, exparejas, personas desconocidas también, dando referencia de que ningún lugar es seguro para las mujeres, porque también el ámbito público es escenario para asesinar a muchas mujeres, niñas, adolescentes. La mayoría fueron asesinadas por arma blanca, utilizando machetes, cuchillos, objetos cortopunzantes, donde se demuestra la misoginia que hay hacia el cuerpo de las mujeres y hacia la vida de las mujeres. Los departamentos con más femicidios son Managua, Matagalpa y Costa Caribe, en zonas rurales, donde la presencia de las autoridades es casi nula, sumado a factores como la pobreza, el poco acceso a los recursos, instituciones poco confiables y preparadas. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. La familia y el estado de Nicaragua deben develar para prevenir cualquier tipo de abusos contra menores. Veamos. Este 19 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, en donde actualmente revela el gran desafío que existe en los hogares en donde ocurren la mayoría de los abusos, dijo la abogada de la Asociación Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Los desafíos que todavía tenemos parten desde el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el abuso sexual, lamentablemente, las estadísticas indican que se siguen dando dentro del seno familiar y que es allí donde están las víctimas con los victimarios y que cuando los casos salen a la luz, los familiares de las víctimas son los últimos en creerle. Entonces, el gran desafío que esta sociedad enfrenta en relación a la prevención del abuso sexual es enseñarle a los niños a hablar del abuso, pero también que los adultos crean lo que los niños dicen. Los niños no mienten. Los familiares que estamos más cercanos a los niños sabemos cuál es el comportamiento cotidiano de un niño. Cuando un niño está viviendo violencia de tipo sexual, podemos encontrar que es un niño que puede retroceder, digamos, a su infancia, que se comienza a orinar en la cama, que incluso se puede estar haciendo pupú en la cama. Es un niño que presenta bajo rendimiento escolar, un niño que está, digamos, distraído o está triste, o es un niño que no se está alimentando adecuadamente. O, en aquellos casos de niños pequeñitos, hablando de 3, 4, 5 años, niños que están tocando a otros niños en sus genitales. Entonces, esos no son juegos ni debemos de verlos como juegos. Debemos averiguar quién inició, digamos, ese círculo, porque algún adulto tuvo que haber comenzado tocando a un niño para que ese niño toque a otro y este a otro, porque a veces se vuelven cadenas. Carla Nicaragua dijo también que los desafíos no solo son para la familia, sino para el gobierno o instancias correspondientes que puedan implementar políticas para prevenir estos delitos. De repente hemos visto que las estadísticas en medicina legal siguen siendo altas en relación al abuso sexual. Pero, ¿cuántas de las personas que han sido investigadas por los abusos sexuales están detenidas? ¿O cuántos han ido a la cárcel y después salen mediante indulto cuando la ley dice que no gozan de ningún beneficio? Entonces, hay, digamos, desafíos a nivel familiar, pero también a nivel gubernamental e institucional. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia Zapata, por tu reporte. Ahora les presentamos la invitación que está haciendo la empresa Claro Nicaragua al Foro Regional para Mujeres Emprendedoras. Gabriela Solorza nos nos cuenta de qué se trata. En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la Red de Empresarias de Nicaragua, en coordinación con la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Honduras, la Red de Mujeres Empresarias en El Salvador y la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Guatemala, han organizado el primer foro regional Mujer Emprendedora Centroamérica Emprende en Digital. El foro se llevará a cabo a partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre en una plataforma 100% virtual. Este foro tiene como objetivo abrir espacios de oportunidad a las mujeres emprendedoras de la región centroamericana, las cuales tendrán acceso a distintos webinars durante el periodo de la feria. Desde Claro Nicaragua nos sentimos orgullosos de apoyar a nuestras emprendedoras y empresarias de Nicaragua. Esperamos que este mensaje llegue a todos los rincones de nuestro país y que muchas mujeres se apunten a inscribirse y a ver el foro de la Red de Empresarias de Nicaragua para que juntas podamos llevar nuestros negocios a otro nivel. Claro que sí. En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la Red de Empresarias de Nicaragua, en conjunto con empresarias de El Salvador, Honduras y Guatemala, te invita a su primer foro regional Mujer Emprendedora Centroamérica Emprende en Digital. Este 19 de noviembre estamos muy contentas de abrirte las puertas de forma 100% digital a este foro donde tendremos representantes de Nepal, Bangladesh, una charla muy encantadora de Claro Nicaragua. Vamos a tener a Camila Medal, a representantes del BID, del SICA, de Sempromipe. Así que te invitamos este 19 de noviembre a nuestro primer foro Mujer Emprendedora Centroamérica Emprende Digital. Búscanos en nuestro Facebook Red de Empresarias de Nicaragua y nuestra página web www.ren.org.ni. Este 19 de noviembre te esperamos. La entrada a la feria es gratuita y en ella se podrá adquirir productos y servicios de las empresarias y emprendedoras de los cuatro países participantes. Además, habrá más de 90 stands donde las empresarias asociadas a las organizaciones y cámaras de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador podrán visibilizar y el posicionar sus marcas, así como potenciar la comercialización regional de sus productos. REN es una organización que apoya el fortalecimiento y empoderamiento y liderazgo personal y empresarial de las mujeres en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese importante reporte. En Noticias Internacionales, Joe Biden ha criticado fuertemente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en primera instancia por no aceptar lo que sería una posible derrota electoral. Además, Donald Trump aseguró en la respuesta que le dio a Biden que no habría confinamiento en relación al rebrote de COVID-19 que existe en Norteamérica. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el jueves al mandatario saliente, Donald Trump, por negarse a reconocer su derrota electoral. Creo que estamos atestiguando una irresponsabilidad increíble. Mensajes increíblemente dañinos son enviados al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia. Trump asegura, sin ninguna prueba tangible, que es víctima de un fraude masivo. A nivel nacional, Biden ganó con casi 80 millones de votos, frente a poco menos de 74 millones del multimillonario republicano. Pero en Estados Unidos, el presidente es elegido por un colegio electoral en el que cada estado tiene atribuido cierto número de votos, y en algunos Biden venció por un margen pequeño. Esto ha llevado al equipo de campaña de Trump a presentar apelaciones en estados como Georgia, Pensilvania, Michigan, Arizona y Nevada. Algunas han sido rechazadas por los tribunales y otras retiradas por los interesados. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, está luchando por mantener vivas las que quedan. No podemos permitir que estos ladrones, porque eso es lo que son, roben una elección al pueblo estadounidense. La gente eligió a Donald Trump, no eligieron a Joe Biden. Joe Biden está en la delantera por estas boletas fraudulentas. Biden, mientras tanto, continúa preparándose para su ingreso a la Casa Blanca, programado para el 20 de enero. El jueves se reunió con gobernadores para discutir la respuesta a la pandemia de COVID-19 y rechazó imponer un confinamiento nacional a pesar del número de contagios. No habrá confinamiento nacional porque cada región, cada área, cada comunidad puede ser diferente. Así que no vio ninguna circunstancia que requiera un cierre nacional total. Creo que sería contraproducente. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 251 mil muertos y más de 11 millones 600 mil infecciones. Justamente con este último dato nosotros nos quedamos, puesto que hay un fuerte rebrote de COVID-19 en Estados Unidos. Las morgues ya no dan abasto para tanta gente que ha fallecido. Veamos. Un día más en la línea del Frente en la Lucha contra el Coronavirus. El personal médico está haciendo todo lo posible para salvar al creciente número de pacientes ingresados con COVID-19. Mientras, el número de muertes sigue en aumento. Ya son 250 mil estadounidenses los que perdieron su vida por la pandemia, una cifra que supera las estimaciones más audaces de los principales epidemiólogos del país y los expertos afirman que cientos de miles más podrían morir en los próximos meses. Nos falta personal y las tareas son tan numerosas que no somos suficientes para asumirlas. Tenemos 10 unidades para tratar COVID-19 y una está reservada para casos terminales. Por favor, tómenselo en serio, usen tapabocas y espero no verlos aquí. Mientras la pandemia sigue azotando a Estados Unidos, en el Medio Oeste han surgido nuevos focos de contagio. Las dos Dakotas y los estados conlindantes tienen una de las tasas de mortalidad per cápita más altas, pero los contagios aumentan en todo el país. Muchos culpan de la situación a la ausencia de una estrategia nacional. Las ciudades y los estadios tienen sus propios planes de actuación. En Nueva York, las escuelas cerraron de nuevo el miércoles, solo ocho semanas después de la reapertura. California está barajando un toque de queda. Otros lugares han hecho obligatorio el uso de mascarillas. El presidente electo Joe Biden ha pedido una fuerte respuesta federal y ha advertido que incluso más personas podrían morir si el presidente Trump continúa negándose a compartir información crucial con la futura administración. El miércoles, Biden mantuvo una reunión virtual con trabajadores sanitarios que denunciaron las carencias crónicas que siguen sufriendo. Yo misma he tomado la mano de pacientes terminales que lloran por su familia, que no pueden ver. Las enfermeras sabemos que nos enfrentamos a la muerte y a un sufrimiento inmenso en las próximas semanas. Y estaremos allí. Pero tenemos que tomar medidas ahora. Lo siento, son muchas emociones. Las morgues se están llenando de nuevo. En Texas se han movilizado reos para trasladar a los fallecidos a camiones refrigerados. Un cuarto de millón de muertos es un hito sombrío. E incluso ante la esperanza de una vacuna, el desconcierto y el dolor están aún lejos de desaparecer. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Les deseamos un buen fin de semana y por supuesto, cuídese de estas lluvias que afectarán el territorio nacional durante estos días. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!